Gracias por estar con Orquídeas en el Mundo. Marisol con un nuevo video donde aprendemos a amar la naturaleza, a cuidar nuestras plantas y a preservar nuestro planeta. Gracias, quédese conmigo y aprendamos muchas cosas interesantes. Vean este árbol, es uno de mis favoritos. Él florece siempre en primavera. De acá de mi país, no sé en qué estación del año están en su país, pero vean, es un árbol grande, no es chiquito. En mi colección y mis experiencias cultivándolas. Y si le digo mis experiencias es en plural porque no a todas las cuido igualan que sean Phalaenopsis por los tipos de hibridaciones que existen. Estas hojas gigantes, todos ustedes la conocen, vean, es la que trasplanteé acá de urgencia en mi trabajo. Y está en floración ya, vean qué linda. Dos pimpollitos, el otro está para el otro lado. Divina ella, cultivada solamente en bolitas de arcilla, rellenas de barro y le he puesto esta macetita de riego solo, que se riega solita. Le pongo el agua allí y ella lo va absorbiendo conforme lo va necesitando. Porque, bueno, está aquí y yo no estoy aquí. A mí no me pagan para estar cuidando orquídeas acá. Pero si tengo mis bellezas y, bueno, los que me encuentran mi lado débil y el tema de conversación relacionado cuando no es trabajo, ya saben que es sobre orquídeas. Y, bien, esta es otra que me la regalaron en diciembre. Y, vean, está divina. Es de las de guirnalda. Esta no la he sacado de donde venía. Viene en musgo. Ahorita les muestro. Parece que ya se las había mostrado en otro video. Está solo en musgo, pero, vean, sus raícitas están bien verdes. Incluso esta, que está aérea, vean, también está verdecita. Obvio, las que están tocando el musgo húmedo están aún más verdes. Pero, igual, ella no necesita riego porque está completamente húmeda. Vean, en el musgo. Y, bueno, todos ustedes saben que yo cultivo mis falenopsis en todo tipo de sustratos y ahora lo van a ver acá. Aquí, presumiéndoles esta belleza de Oncidium en su segunda ramita de floración. Y, ahorita, les muestro las otras dos que trae. Este es el rescatado de las ligosas o babosas como las... Vean esta hermosa. Ha seguido con su varita floral. Vean, se llama... Ahora les muestro el nombre. Taizuko Jasper. Ahí abajo le pongo un poquitito de fertilizante líquido. Y, acá, ya todos ustedes saben, mi mezcla de... Vean, chingaste o sobra de café con cáscara de banano o plátano y cáscara de huevo molida. Vean, todo, todo lo que yo les preparo en mis videos lo usan mis orquídeas y todas mis plantas. Esta hermosa de acá, vea, tiene seis meses de estar en floración. Va divina. Trae una nueva raícita ahí. Lo mismo, vea. Aquí tiene la mezcla de... Ya cuando se seca la mezcla esta de la sobra de café con cáscara de huevo y cáscara de plátano, se hace así como un poquito dura, pero conforme le va llegando humedad a la orquídea, ella sigue mandando los minerales y los nutrientes que nuestras plantas necesitan. Y bien, uno de los principales resultados de mis recetas son que mis falenopsis, vea esta hermosa, lleva ya nuevo velamen ahí, que es de donde crecerá la raíz internamente. Bueno, ella decidió hacerlo así. Esta la he estado regando con agua de arroz y agua de orégano. Esta otra belleza que, recuerdan, se las mostré el año pasado, los que ven mis videos, estaba decidiendo echar una hoja torcida. Entonces vine yo, cogí un pedacito de media, se lo amarré con un tutor ahí y de allá enderezó la hojita. Esa otra lleva nuevas raícitas. Estas han sido regadas con todos mis tés. Todos los tés que yo utilizo con mis orquídeas me dan resultados beneficiosos. Vea, divinas los colores de sus hojas, ya ustedes saben. Son por la sal de Epsom, que yo la he recomendado mucho desde hace mucho tiempo. Miren cómo va esta de ramitas, sus varitas florales, divina. Y bueno, yo tengo un jardín un poquito amplio, le voy a dar un colirio acá. Acá vienen a parar todas las sobras de mis tés. Yo no desperdicio nada. Miren esta. Esta empezó a crear ahí aquella cosa aguada que les mostré en uno de rescatar la orquídea enferma. Y entonces le puse azufre en polvo. Todos ustedes saben cómo he recomendado el azufre. Yo para, como fungicida, perdón, fungicida y bactericida en nuestras orquídeas. Vea, funcionó de maravilla. Y ya va desarrollándose muy bien ya. Acá donde yo vivo, vea, le puse a ambos lados. Acá donde yo vivo hay mucha humedad ambiental y humedad acumulada en los interiores. Todas mis plantas y todas mis orquídeas son regadas con todas mis recetas. Lo que les quiero mostrar es esto. Disculpen que el avión, como siempre. Miren esta varita floral de esta hermosa. ¿Se acuerdan que el año pasado pasó casi un año en floración? Bueno, esta es una subvarita. En este lado tiene hasta néctar. Vea. En la subvarita. Esa es la vara vieja. Pero la otra, miren, lleva una subvarita ahí. Y esta, miren, la velo empezó a hacersele como con hongo. Entonces, inmediatamente empecé a regarla con mi té de orégano, que también es fungicida, bactericida. Esta es una mini, que en realidad, las mini para mí son otra historia. Aunque hay mucha gente que diga que se cuidan por igual, le diré que yo no las cuido igual. Miren esta mini, no tiene que faltarle la humedad. Y ya ustedes saben que tengo la Phalaenopsis Leuse Cute Angel, que ahorita se las muestro. Miren, esta trae nueva raicita. Y la verdad, no he tenido tiempo de trasplantar esta belleza. Esta otra hermosura, que todos ustedes la han visto. Deje esa el enfoco mate cerca. Ella es la que trasplanté en el 2016, según yo, para que dejara de echar raicitas aéreas. Y ella dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a echar un brote basal. Quiere decir que echó una planta gemela ella. Vea. Ahí ese es el hoyito de un animalito que me le comió la hojita el año pasado en verano. Y ella va ahí en progreso lenta, pero segura. Señores, con la Phalaenopsis necesitamos tener paciencia. Esto no es que de la noche a la mañana. Ya ustedes saben que yo siempre digo, pruebe todo lo que tenga que probar con sus orquídeas, siempre con control y de acuerdo al país de donde usted vive. No todas las orquídeas se adaptan bien a determinada receta. Es importante que usted pruebe si sus orquídeas reaccionan bien. Sígalo haciendo, si no, cambie de método de cultivo. Espero mi video les ayude. Sus comentarios y sus sugerencias siempre serán bienvenidos.